El mundo de la criptozoología es amplio y extenso, tanto que a lo largo de los años ha expandido sus investigaciones tanto por tierra como por mar, en búsqueda de criaturas inimaginables, bestias desconocidas para la ciencia. Sin embargo, existe un bloque de especies muy poco conocido, no tan popular, tanto que se le llama el santo grial de la criptozoología, pues reúne a criaturas que no son ni terrestres ni marinas, sino atmosféricas. En este segmento revisaremos la supuesta teoría de los critters. Sin más por el momento, disfruta de este video. Cuando se habla de críptidos voladores podría pensarse en bestias como el hombre polilla, agresivos pterodáctilos e incluso gárgolas reales. Pero según la criptozoología, estos no son los únicos entes voladores, pues además de ellos existen los critters, supuestos organismos sin alas completamente gaseosos y con libre conducta, los cuales habitan hipotéticamente la atmósfera de nuestro planeta. La existencia de estas criaturas fue propuesta por primera vez en boca del astrofísico Carl Sagan, cuando teorizó que justo en la atmósfera de planetas como Júpiter podrían habitar criaturas gaseosas, semejantes a un globo aerostático y una ameba, pero con la capacidad de alimentarse, reproducirse e incluso morir. Y poco después, esta teoría migró al planeta Tierra en boca de otros autores. Años más tarde aparecieron más opiniones sobre los llamados critters, y pronto, numerosos grupos de ufólogos y criptozólogos comenzaron a teorizar sobre la naturaleza de las criaturas atmosféricas, hasta que finalmente, con la llegada de los dispositivos portátiles, se hizo más fácil captar pruebas de la existencia de estos seres. Aunque muchos aseguraron que estos eran naves tripuladas por extraterrestres, pero de igual manera, otros afirmaron que realmente el critter era un ente vivo, un animal, o más bien, un organismo vivo, que se salta nuestra concepción de vida en sí. Actualmente, el tema de los critters está íntimamente ligado al fenómeno de los objetos voladores no identificados, pues día con día, hora con hora, y minuto a minuto, un gran número de evidencia es compartido por medio de las redes sociales. Ahora bien, sean falsos o verdaderos, ¿cómo saber que en un video se trata de un critter y no de un platillo volador? Fácil, de hecho, quizás hayas visto ya algunos de estos. En primer lugar, se dice que el movimiento de un critter es muy distinto al de una supuesta nave espacial, ya que sus ondulaciones, desplazamientos y elevaciones recuerdan a movimientos de un pez, una serpiente o incluso un pulpo. Sobre la apariencia de estos seres se ha dicho mucho, desde que hay similares a una serpiente gigante hasta que son como nubes, pero incluso se describen entes con aletas, tentáculos y organelos visibles. El avistamiento más extraño sobre estas criaturas se dio en un video tomado por la NASA en el año 2014, cuando se captó cómo en la atmósfera terrestre se atravesó una especie de criatura gigante semejante a una serpiente, para después dar paso a unos cuantos ovnis comunes. El video se encontrará en la descripción, así como otras evidencias más, pero te advierto, no son para comprobar ni refutar nada, pues dejo la última palabra a tu libre pensamiento y yo me muestro neutral. Sin lugar a dudas, pensar en la posible existencia de los critters es algo un tanto descabellado, pero explicaría los tantos avistamientos de objetos voladores que parecen tener vida, objetos que han sido captados tanto en el cielo como en el espacio. Y tú, ¿qué piensas sobre estas criaturas?